Nos vemos en nada. El capitán ha encendido la señal de abrochar sus cinturones. Vamos a ingresar en una zona de turbulencia. Regrese a su asiento y prepárese. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de La Vuelta al Mundo con Edi Cifre. Aquí por la pantalla del 8. En este fin de semana disfrutaremos de una hora de viajes y entrevistas que los comenzamos de la siguiente manera. Más entrevistas. Más viajes. Y nuestro bloque de Tucumanos por el Mundo. La Vuelta al Mundo con Edi Cifre. Quinta temporada aquí por la pantalla del 8 TV. Preparate. El viaje recién comienza. Y arrancamos la emisión de hoy viajando. Viajando como lo hacemos siempre. Lo vamos a hacer dentro de nuestro país, en Argentina. Vamos a viajar a la provincia de Entre Ríos. Precisamente a su capital. Es una primera entrega. La semana que viene vamos a estar en Santa Fe. No hay Paraná. La capital de Entre Ríos. Y Santa Fe. La ciudad de Santa Fe. Capital de Santa Fe. Están unidas por un túnel subpruvial que pasa por abajo del río Paraná. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de este programa y también la semana que viene. Entonces comenzamos nuestro viaje por Paraná. Y arrancamos el programa del día de hoy viajando. Viajando como lo hacemos siempre. Hoy por Paraná. Capital de la provincia de Entre Ríos. A poco más de 800 kilómetros de Tucumán. Esta ciudad que se encuentra a las márgenes del río Paraná. Y les digo que vale la pena venir a conocerla porque es preciosa. Vamos a conocer entonces ahora Paraná. Paraná es la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. Se ubica al este del río Paraná. Poco antes de que este reciba al río Salado. Administrativamente es un municipio cabecera del departamento Paraná. Comprende un área rural y la localidad del mismo nombre dentro del aglomerado del Gran Paraná. En el distrito Sauce. Posee 137 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 400.000 habitantes. Según datos definitivos del censo del año 2022. Siendo la ciudad más poblada de la provincia y la decimocuarta a nivel nacional. Además es el principal componente del aglomerado llamado Gran Paraná. Junto al Gran Santa Fe conforman un área urbana de más de un millón de habitantes. Unidas por el túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestre Becnus. Lo que nosotros conocemos como el túnel subfluvial Hernándana. Paraná fue formándose en la época de la colonización española. Pero no fue fundada como ciudad sino que su poblamiento fue gradual. Entre 1853 y 1861 fue la capital de la Confederación Argentina. Las barrancas parquizadas como el Parque Urquiza son una de las características singulares de Paraná. Que tiene una estrecha relación con el río que le da su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que vemos en imágenes es la Catedral Nuestra Señora del Rosario. Es el principal templo católico de la ciudad. El edificio de estilo ecléctico tiene dos torres y una cúpula. En el interior tres naves y en la entrada una estatua de San Pedro. Fue declarada Patrimonio Histórico Nacional. Por lo que es motivo de gran orgullo para la ciudadanía paranaense. El Palacio Municipal está ubicado en pleno centro de la ciudad, frente a la plaza principal. Tiene 1.700 metros cuadrados. Un edificio que fue declarado en el año 1990 Monumento Histórico de la Ciudad de Paraná. Pertenecía a una caudalada familia de la zona. Y fue comprado por el gobierno de la provincia a los descendientes de esta familia en el año 1883. En el año 1889, el gobierno provincial donó dicho terreno a la municipalidad de la capital. Ahora vemos la Plaza Primero de Mayo, la plaza principal de la ciudad de Paraná. La Plaza Primero de la Ciudad de Paraná. Seguimos recorriendo la ciudad de Paraná, sus plazas y sus templos. La Plaza Primero de la Ciudad de Paraná Seguimos recorriendo la ciudad de Paraná. Seguimos recorriendo la ciudad de Paraná. Seguimos recorriendo la ciudad de Paraná. La Plaza Primero de la Ciudad de Paraná. A mis espaldas, lo que se ve, la Casa de Gobierno. Y atrás, estos edificios son del Poder Judicial. A diferencia de la Casa de Gobierno de Tucumán, aquí, en Paraná, la Casa de Gobierno no se encuentra frente a la Plaza Central, que es la que hemos visitado hace un momentito nada más. Si no, está emplazada a pocas cuadras de la Plaza Central, frente a estas otras plazas. Justamente lo que veíamos hace un momentito, ¿no? Las cúpulas de la Catedral, que son estas que están allí atrás. Son las cúpulas de la Catedral de la Ciudad de Paraná. Son las cúpulas de la Catedral de la Ciudad de Paraná. Y a mis espaldas, lo que tenemos aquí, el río Paraná. Exactamente, estamos en las barrancas de este río, en donde ustedes pueden ver atrás la ciudad de Paraná. Esta zona que es súper bonita, con casas muy lindas, una zona residencial, y un paseo que vale la pena hacerlo. Sobre todo con el río, lo que tenemos allá es la isla, una pequeña islita que hay, y hay varias de esas, y sobre todo la amplitud del río, ¿no? Río Paraná, aquí, en La Vuelta al Mundo. Una avenida costanera entre el río Paraná y las barrancas del Parque Urquiza. Un sector residencial de la ciudad, con importantes casas y también edificios y monumentos históricos. Don't stop it now, don't stop it now, don't stop it now, don't stop it now. Ain't no more, don't stop it now. Don't turn me down, just close your door, don't stop it now. Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Ahora estamos recorriendo el Parque Urquiza, que es el principal parque de la ciudad de Paraná. Comprende un sector de 44 hectáreas, situado al noreste de la ciudad, junto al río Paraná, limitado por la avenida costanera, por el boulevard Mitre, Moreno, Güemes y Los Vascos. ¡No, no, stop it now, don't stop it now! Keep it, come and love, 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 keep it, come Y seguimos recorriendo Paraná en el próximo bloque. No te muevas de allí, seguí pegadito a la vuelta al mundo porque tenemos mucho más de esta ciudad a las márgenes de este río, del río Paraná. Y como les decía, antes de irnos al corte, estamos visitando Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos. Y así recorrimos Paraná. La capital de la provincia de Entre Ríos. Luego, en nuestra próxima entrega, nos vamos a ir a Santa Fe, la provincia que está aquí al lado, cruzando el túnel subpuvial Hernandarias, una de las dos capitales, Santa Fe y Paraná, pasando por abajo del río Paraná. Y en vez de hacer la ciudad de Santa Fe, que es la capital, nos vamos a ir a Esperanza, una ciudad pequeña, que está a unos 30 o 40 kilómetros de la capital de Santa Fe, para descubrir justamente los orígenes, la inmigración de todos los europeos que vinieron en aquella época, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y forjaron esta zona que tiene su identidad. Descubrimos entonces, en la vuelta al mundo con el cifre, descubrimos Paraná, capital de Entre Ríos. ¡Gracias! 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 Estamos con Gabriela Vaca, Gabi Vaca, la chica que pinta. ¿Cómo andás, Gabi? Muy bien, ¿y vos? Trayendo un nuevo espectáculo, porque además de pintar, además de ser eximia con el pincel y todo, y esos cuadros maravillosos que haces, traes un espectáculo que contale a la gente de qué va. Estamos creando un espectáculo muy diferente a todo lo que se ve aquí. Es en el Teatro Rosita Ávila, pero no es una obra de teatro, Edi. Es un espectáculo que va a fusionar todas las disciplinas artísticas, con varios artistas en escena, en escena por así decirlo, y con una propuesta muy distinta, muy diferente, que no se vio antes. O sea, es inmersivo, el público va a participar, vamos a hacerlo por etapas, quiero que lleguen temprano, es a las ocho, quiero que lleguen temprano, ¿por qué? Porque desde el principio ya van a empezar a pasar cosas. Así que sería importantísimo que disfruten desde el inicio. Ese pasar cosas me hace suponer muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas, no puedo decir mucho, solo te puedo decir que tenemos cantantes, tenemos bailarines, artista plástico, tenemos DJ en vivo, tenemos magia, y tenemos músicos, instrumentistas, o sea, hay de todo. Fusión de todo. Vamos a, exacto, vamos a tener todas las sensaciones a pleno. Esa es la idea. Arte a pleno, ¿y no vas a hacer pintura en vivo, de esas cosas que vos nos tenés acostumbrados? No puedo decir nada. Bueno. Esa empresa tienen que ir, es entrada libre y gratuita, Edi. Así que, es en el teatro, vamos a estar desde la esplanada, con una recepción enorme para todos ustedes. Espero que vayas, espero que vayan. Y va a pasar de todo, pero no puedo decirte mucho. Hay un productor muy conocido que está produciendo esta obra, ¿no es verdad que anda muy metido con esto? Estamos, sí, estamos junto a Fernando Ferreira, produciendo esta obra, apostando a algo, como te decía, diferente, innovador, y que me parece que los tucumanos se merecen algo así. Me parece que vamos a presentarles algo que nunca vieron. Bueno, ahí tenés la cámara, invita a todos para que día, hora y lugar. Los esperamos en Rosita Ávila, el Teatro Rosita Ávila, en el predio central tucumano. Vamos a estar el día 5 de septiembre, que cae jueves, desde las 20 horas. Quiero que lleguen todos puntuales, es lo único que estoy pidiendo a la gente. Esa entrada libre, gratuita, y los espero para que disfruten. Ábrate a pleno este próximo jueves 5. Muchas gracias. De nada, Edi. Y seguimos aquí, en la vuelta al mundo con Edi Cifre, por la pantalla del 8, disfrutando de este fin de semana. El día 28 de agosto, se celebró el día de la visibilización del autismo, del TEA. Nosotros conversamos, tenemos un informe, en donde en esta primera parte, va a salir una psicóloga, justamente se llama Brenda, nosotros conversamos con ella, y nos va a explicar un poquito de qué va el tema del autismo, para que nosotros podamos entenderlo. En los programas sucesivos, vamos a ampliar todo esto, y vamos a conversar, justamente, con un chico que tiene autismo, y nos va a contar cómo es su visión del mundo. Entonces, entramos con TEA, en esta primera emisión, en esta primera parte del informe, conversando, justamente, sobre el auto. Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está... Brenda, TEA y autismo, ¿es lo mismo? Es una buena pregunta. En realidad, hoy por hoy se habla de TEA. TEA significa, para los que no saben, trastorno del espectro autista. Hoy se habla de condición del espectro autista. Pero, a ver, el autismo estaba dentro, hace mucho tiempo, en los manuales que usamos para clasificar, estaba dentro de lo que era TGD, mejor dicho antes, trastorno generalizado del desarrollo. Y después, con el DSM-5, cambia, ¿sí? Y pasa a estar dentro de lo que se denomina como trastorno del espectro autista. Dentro de esos, TGD era como un gran paraguas que entraban varios diagnósticos. Autismo, Asperger, Red, Desintegrativo Infantil y TGD no especificado. Y después, 2013, pasa a esto TEA, donde pasan algunas de estas condiciones, a estar dentro de este paraguas, y ya es más dimensional, más que categorial. O sea, el autismo, se puede decir, TEA y autismo, ¿es lo mismo? Está dentro de lo que es condición del espectro autista. Por ahí yo prefiero, personalmente, no hablar de trastorno, porque la palabra trastorno tiene como una connotación por ahí no tan amigable y más bien negativa, pero bueno, cada uno puede llamarlo como quiere. Yo prefiero hablar de condición del espectro autista. Espectro, o sea, hablamos de que es amplio. ¿Algunos tips para los papás? ¿Algunos tips para la gente grande cuando se relaciona con alguien? Porque el tema del autismo se da en todas las edades. Exactamente. Espectro significa que hay una gran, o sea, hay muchas personas que entran dentro de esta categoría, ¿sí? Hoy se estima que uno cada 36 personas tienen condición del espectro autista, o sea, que es bastante alta la prevalencia, ¿no? Prevalencia, digo, la cantidad de gente que presenta la condición. Tenemos personas que tienen altas necesidades de apoyo y otras que no requieren tanto apoyo, ¿sí? El diagnóstico se lo puede hacer uno a punto, un diagnóstico temprano, precoz, ¿para qué? Para impactar rápidamente en ese cerebro que se está desarrollando, ¿no? Y para que la trayectoria, el desarrollo de ese niño o de esa niña impactar de manera positiva. Es verdad que todavía cada vez se los detectan antes, mucho antes. Y de hecho acá hay algo que es importante que vos decías, bueno, ¿cómo me puedo dar cuenta como mamá o como familiar? En edades muy tempranas, por ahí son niños que, por ahí la primera consulta que te hacen los papás está muy vinculada al desarrollo del lenguaje. Son niños que tienen un inicio tardío del lenguaje, o sea, hablando en criollo, que no arrancan a hablar y esas es como que vienen y te dicen a papá, mira, no habla, vengo por esto. O por ahí niños que los llamás por su nombre y no se dan vuelta, tienen escasos gestos como por ejemplo el señalar para pedir, señalar para mostrar, tienen conductas que son atípicas, por ahí movimientos inusuales de manos, cuando están muy contentos, muy emocionados, ante situaciones de emoción extrema, básicamente. A veces son muy repetitivos con alguna temática, con algún juego, tienen un juego medio atípico, no sé, te doy un ejemplo, alinear objetos, girar la rueda del auto en vez de hacerlo andar funcionalmente, usarlo para lo que está diseñado el objeto. Por ahí hay niños que asocian desafíos sensoriales como por ejemplo una hipersensibilidad auditiva, que no toleran algunos ruidos y, bueno, qué más se pueden, ahí tenemos varios señales como de alarma que amerita una consulta, ¿no? Para poder arribar a un diagnóstico y empezar a recibir apoyo, porque eso es lo más importante, más allá del diagnóstico, es que un niño o una niña empiece a recibir el apoyo lo más rápido posible, acá cuanto antes mejor. ¿Se necesita un diagnóstico para recibir apoyo? Yo no, la realidad es que no, o sea, sí para acceder, ¿no? Porque ahí ella va de la mano con un certificado único de discapacidad y, bueno, que uno puede acceder a un certificado y pueden acceder a la consultación. Y en la gente grande, que por ejemplo, el tema del autismo, en la gente que tiene más de 40 o por ahí, en esa época no estaba muy en boga esto, cómo darnos cuenta y cómo tratar, ¿no? O sea, tanto con los niños como la gente grande. Bien. Bueno, también esa es una muy buena pregunta porque cada vez llegan más a la consulta personas jóvenes o adultos con alguna sospecha que ya realizan la consulta, tanto una mujer o un hombre, quien sea, realiza la consulta por sospecha, porque ya también esto de buscar qué es lo que me pasa, ¿no? Uno va directamente a buscar a ver qué sucede. La realidad es que ese diagnóstico se puede hacer el diagnóstico en adulto, no es algo que una persona tiene un desarrollo totalmente normotípico y que en la adultez pasa algo. No, pero sí que lo que nos podemos dar cuenta, la gente que llegan al diagnóstico tardío o llegan más tarde, generalmente los síntomas son más sutiles, ¿sí? Y no asocian una discapacidad intelectual, porque si no por ahí es mucho más fácil pescarlos o pesquisarlos más pequeños. Pero son personas que por ahí llegan no por el diagnóstico primario, en este caso como sea un autismo, sino por ahí un trastorno de ansiedad, un trastorno de estado de ánimo, un trastorno del sueño puede ser también. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos notar? Por ahí son personas que les cuesta mucho sociabilizar y te lo dicen. Cuestiones más pragmáticas, ¿no? O sea, como el uso social del lenguaje, de qué hablar, cómo hablar, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo tengo que hablar, no sé de qué hablan, no sé cómo iniciar una conversación. No es que no quieran vincularse con el otro, sino que a veces no saben cómo hacerlo, no comprenden muchas veces ironías, chistes, en otras ocasiones sí, ¿no? Generalmente tienen intereses que son atípicos para los pares también, ¿no? Para los jóvenes, o sea, pensando, no sé, en jóvenes, pero sí que se puede recibir un diagnóstico tardío. Existe un montón. De hecho, el año pasado se hizo muy conocida una persona de los medios que recibe el diagnóstico, Maju, exactamente. Y pasa, ¿sí? Eso sucede y, a ver, siempre cuando te preguntan qué puedo hacer yo, no hace falta saber acerca del autismo. Porque hay algo que nos entrelaza a todos que tienen que ver con la condición humana, que es la empatía. Vos podés no saber nada de autismo, pero podés preguntar a una mamá cómo puedo ayudarte con esto, o podés preguntarle a la persona, ¿sí? Más si tiene, si es una persona con autismo hablante, te lo puede referir. Por ejemplo, te, no sé, uno tiene un amigo y ve que tiene muchos desafíos con los cambios de horario, con, no sé, preguntarle, ¿a vos realmente esto te resulta un desafío? ¿Que yo no seas puntual? Bueno, también uno, ir conociéndolo, preguntarle al otro. No asumir cosas, sino preguntarle, porque ese es como el gran error. A veces... ¿Y el tema del autismo es curable? O sea, la pregunta por ahí es un poco... ¿Es una enfermedad? ¿Es curable? ¿Cómo se trata esto? No es una enfermedad, es una condición. Entonces no hay nada que curar, ¿sí? Es una característica que tienen las personas que generalmente presentan desafíos en dos grandes áreas. En lo que es comunicación social y lenguaje, que también ahí va la interacción, cómo me vinculo con el otro. Y tienen un patrón de conductas que son repetitivas, restringidas o estereotipadas, o estos intereses muy marcados chicos, que se interesan mucho por un tema peculiar. Por ahí las mujeres camuflan un poco más y son como más... se sobreadaptan un poco y pasan para abajo del radar. De hecho, hay mucho más diagnóstico en hombres que en mujeres. Pero bueno, porque pasa esto, las mujeres muchas veces se nos pasan por abajo del radar e inclusive las pruebas... Cuando vos decís esto, no, si es una enfermedad, no. De hecho, el diagnóstico es clínico. Que sea clínico significa que se hace a través de la observación. Si bien hay una batería o el estándar que uno puede utilizar, que se llama A2 y ADR, pero más allá de eso, no hay un estudio que a vos te diga una resonancia en un laboratorio que a vos te diga autismo positivo, autismo negativo. Se hace a través de la observación clínica y una buena entrevista a la familia o a los cuidadores. No, gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a Brenda por esta entrevista y como les decía, esta es la primera parte. La semana que viene vamos a conversar justamente con un chico que tiene autismo y nos va a contar cómo es su día a día. Es importante poder conocer para empatizar y sociabilizar. Y bueno, como lo vemos siempre, esto de poder conocer un poquito más de las cosas que hay aquí en nuestra vida. Nos vamos a ir a un corte. Aquí es la Vuelta al Mundo con Edicifre. No te muevas de allí. Que en el próximo bloque seguimos viajando. No te muevas de allí. No te muevas de allí. Seguimos aquí en La Vuelta al Mundo con Edicifre por la pantalla del 8 disfrutando de nuestros viajes y entrevistas. ¿Y a quién le toca el turno ahora? A Tucumanos por el Mundo. Nacho Caunero, que ya estuvo en nuestro programa, estuvo en la India hace poquito, lo más con nosotros, conociendo un poquito de aquel gran país. Y ahora nos va a llevar a conocer lo siguiente. Pues nos vamos al Mundo.com. Ahí en la Prida 176 desembarcó aquí en el casco antiguo de la ciudad de San Miguel de Tucumán esta empresa que no hay nada más cómodo, no hay nada más seguro que llegarse a una agencia de viaje en donde estamos ahí frente a frente comprando nuestro viaje y saber lo que estamos comprando, ¿no? Y hoy tenemos un Tucumano por el Mundo súper especial. Un Tucumano realmente por el Mundo Mundial. Nacho Caunero, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te va? Hola, Eddy. ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. ¿Qué se dio y cuándo se dio en Vox esta cosa de decir ¡Uy! ¿Hay algo fuera de las fronteras que quiero conocer, quiero ver, quiero...? ¿Cómo surgió todo esto en Vox? A mi papá a mi mamá les gustaba mucho viajar, así que los viajes desde chiquitos. Nos levantamos el fin de semana, nos subíamos al auto y viajábamos, así que siempre fue mucho de viajar y nada, de grande, como que cada vez que tenía vacaciones trataba de viajar hasta que un momento dije que no era suficiente esos días de vacaciones, así que ahí fue cuando decidí vender todo y hace tres años que, bueno, viajar por donde se pueda, aplicar a distintas visas que me permitan instalarme por un año, seis meses en algún lugar, trabajar, ahorrar y seguir viajando. Y además de estar, ¿la tierra tira? ¿Te tira Tucumán todavía? Se extraña, se extraña, se extraña. Cada vez que tengo la oportunidad vuelvo, cada vez que termino una visa, después de vivir un año en algún país, generalmente hago un viaje y después vuelvo a casa a visitar, porque bueno, se extraña, se extraña, la verdad. El primer país donde me mudé a vivir por un año fue Suecia. Entonces, hablar sueco no hablaba, hablar inglés sí, me manejaba moderadamente, podía comunicarme sin problemas, pero bueno, intenté aplicar a trabajos de oficina, trabajos administrativos, que era donde tenía un poco más de experiencia, pero si no tenías el idioma sueco no se podía. Entonces, ahí había que empezar a buscar otro tipo de trabajos, trabajos menos calificados, pero no por eso menos dignos en estos países. He hecho todo tipo de trabajos, desde limpieza, mozo, bartender, sacar nieve de techos, fui guía turístico, trabajé como delivery. En estos tres años hice de todo. Por ejemplo, aquí es como que haces de todo un poco. Yo tengo un compañero en el canal, aquí en Barcelona, que trabaja en un determinado horario de periodista, pero después trabaja por las tardes-noches en un bar de San Marero. Está como bien visto el hecho de hacer, de trabajar. Acá es muy común también el hecho, lo vivirás también en España, de compartir piso, que se llama. Es algo súper común en toda Europa. Se alquila un piso entre cuatro o cinco personas, tres personas, cada uno con su habitación, se comparte cocina y eso hace que se achiquen mucho más los gastos. Contame, ¿qué países has hecho en estos tres años? En estos tres años, bueno, de Europa, la verdad que conozco bastante. Desde que estaba en Suecia, viajé por Noruega, Dinamarca, Finlandia, hice los países del Báltico también, Estonia, Lituania, Letonia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, conozco Montenegro, Serbia, hice varios viajes en el medio. Bueno, en total voy a 44 países viajados, así que bueno, la idea es seguir viajando. Argentina conozco mucho, lo digo porque muchas veces está la crítica de la gente, dice no, se van a Europa y no conocen a Argentina. Digo que conocí las 23 provincias argentinas, he viajado mucho, así que Argentina, bueno, Chile, Brasil. Viví en Paraguay dos años, así que conozco muy bien Paraguay, Uruguay. Y si tendrías que proyectarte, ¿dónde lo ves a Nacho? ¿En qué país lo ves? ¿Dónde lo ves? Y hoy es muy difícil la respuesta. Me gustaría volver a Tucumán en algún momento, me gustaría. Siempre dije que viajé para conocer y realmente ver qué es lo que me gusta y quizás encontrar un oficio o encontrar algo de lo que viví y ojalá poder aplicarlo en Tucumán, donde está mi familia. ¿Cuáles son las diferencias que podrías marcar entre nuestro país, entre Tucumán y, por ejemplo, ahora en este momento que estás en Alemania? El transporte, sin dudas, el tema de la movilidad en bicicleta, la estructura. Bueno, y las normas, las reglas. Acá hay muchas reglas y la gente cumple las reglas en su mayoría. Tampoco es que uno viene con el chip de allá, decía que Alemania es así, pero funciona todo perfecto. Pero no, tampoco es así. Pero sí, la mayoría de gente sigue muchas reglas. Acá en Alemania te multan por cruzar un semáforo en rojo caminando. O sea, un peatón cruza la calle por la mitad de la calle y si desde la policía te multan. A un amigo lo multaron porque tiró una colilla de cigarrillos, lo cual está muy bien. Pero bueno, te multan. 80 euros sale una multa de esas. ¿Cómo es el tema para poder gestionar estas visas de las que nos contas? Bueno, estas visas se llaman Working Holiday. La mayoría, los requisitos son el tema de la edad, es lo más importante. Entre 18 y 30 años son la mayoría. Algunas son hasta los 35 años, que son un par, pero en su mayoría son hasta los 30. Y te piden básicamente demostrar que uno tiene cierta cantidad de fondos, por ahí 2.000, 3.000 euros o dólares ahorrados para poder aplicar. Y básicamente esas son las características principales. Algunas se aplican online, otras se aplican directamente en embajadas. En estos momentos por COVID están frenadas, no están aceptando aplicaciones, pero van a reabrir. ¿A dónde deben de ingresar para navegar un poco y husmear un poco cómo viene la mano con esta risa? Generalmente en cada una de las embajadas. Como te digo, Argentina tiene Suecia, Dinamarca, tiene Alemania, tiene Noruega, está también la visa de Hungría, Nueva Zelanda, Australia. Hay muchos países, muchas oportunidades. Así que cada embajada tiene sus requisitos. Bien, y se llama Work and Holiday. Es Working Holiday. Working Holiday. Sí, ese es el nombre. Exactamente. Nacho, la verdad que nos encantó poder haber compartido con vos. Muchas gracias. Un humano por el mundo mundial, porque hemos visto también estas imágenes bárbaras que nos pasaste de estos países donde estuviste. Y bueno, tenés la cámara para mandar saludos a todos los que te están viendo en Tucumán. Tu familia. Sí, a mi familia, por supuesto. Mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis sobrinos, que son mis grandes fans, que siempre me ven, me siguen por YouTube, que también siempre subo videos. Así que ahí me siguen. Bien, aquí abajo está figurando en Videograf, tu canal de YouTube. Decilo, ¿cuáles son las redes donde te pueden seguir? Sí, me pueden seguir por Instagram como Nacho en viaje y también en YouTube aparezco como Nacho en viaje, así que ahí me van a seguir. Ahora me voy esta tarde para Croacia. Nuevo viaje, nuevo destino, así que ahí estaremos. ¿Y ya tenés reservado dónde vas a estar o caes ahí de paracaidista a ver qué hago? Tengo una sola noche reservada. Llego ahí y veo cómo está el lugar, porque es una ciudad chiquita donde había vuelo directo desde Colonia, así que ahí veo qué tal, cómo viene la mano. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Mucha suerte en Croacia. Muchas gracias. Y tenemos por dónde seguís en viaje. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Saludos. Y así disfrutamos de este Tucumanos por el Mundo. Muchísimas gracias a Nacho y a seguirlo en sus redes sociales y a todos aquellos que quieran participar de Tucumanos por el Mundo, se comunican, acá está saliendo en Videograf, la dirección donde deben hacerlo. También tenemos con Cacho Avellaneda, parte de Estados Unidos. La semana pasada salió Los Ángeles. La semana que viene vamos a estar en Las Velas. Así que a todos los que quieran participar en Tucumanos por el Mundo, a comunicarse. De este modo nosotros llegamos al cierre del programa del día de hoy, un programa cargado de viajes y entrevistas, que es la idea, ¿no? Poder conocer, viajar y conocer también cosas que pasan aquí en nuestro Tucumán. ¿Qué hago yo cuando termine un programa? Me voy a Blubel, donde están las cremas heladas más ricas de Tucumán. En Blubel saben cómo hacerte feliz. Y yo siempre, yo voy con salsamol y limón, y falta. Así que a conocer el tema de las distintas sucursales que tiene Blubel, que están dispersas por toda la ciudad y por toda la provincia. Amigos, yo los espero dentro de siete días, a esta misma hora, y por este mismo canal, aquí por el 8, para seguir conociendo Tucumán, Argentina y el mundo en nuestros viajes. Que tengan una hermosísima semana. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.